¡Es una bichillal! ¡Le gusta montarse en los banchichillal! ¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí en otro vídeo reacción Perdón vestir, espera ¡Ay! Ha llegado el momento, llevo mucho tiempo esperando esto Mentira, acabo de terminar la otra reacción, ya estoy en esta, ya sabéis, mejores momentos del Ali en la voz, que yo creía que la voz acababa de empezar, pero se ve que ya si ya han sacado mejores momentos, ya llevarán sus 3, 4, 5 capítulos o que el Ali en el primer capítulo en el primer programa ya ha dado para 3 minutos de cosas graciosas, no sé, bueno, cosas graciosas no, mejor momento, chavales luego es que hay rojo, ¿eh? No se os olvide, ¿no? Ah, ya se acabó esto, ala, vámonos No, es que hay rojo luego, o sea, luego en el mismo vídeo, cojones, venga, vamos Oye, se me ha puesto aquí ¡Qué regia, niña! ¿Y quién más hay? 29 Ah, mirá, contemporáneos Sí, 29 Hoy se ríen ¿Por qué se ríen, cabrón? Pero si la has preguntado por lo que la has preguntado Lali, ya te conocemos Lali, mira, mira la cara de Lali ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No entiendo Ah, no entendí ¿Por qué se ríen? No entendí Oye, ¿qué piensas? Ya me lo estoy levantando, chavales El comentario de Lali No fue No fue Fue, fue el Mira Es un modo muy argentino Este es Ricardo Montaner No, perdón Sí, ¿no? El padre El padre de todo De la tribu ahí grande ¿Y quién más está? No, pero eso te... Este es... Este es... Mau O Ricky Nunca lo voy a saber O sea, está en su hipo también Dejan puntos suspensivos eso No, yo no tengo plan Y ahí responde Y el otro es... Mau O Ricky También Bueno Tú sabes De uno Ah, mira Vamos a los... Una decisión que tomar importante ¿Eh? Dale, dale Dale No, pero 15, 4, 3, 3, 3 Me encantaría que me elijas 15, 4, 3, 3, 3 Ah, claro Claro, claro Que son todos codes Que esto es igual Claro, es que me voy yo a la voz de España Y se me olvida Porque ahora están echando la voz, kids Pff, que aburrimiento También te digo la voz, kids Pero bueno, tú sabes Buah, o sea Yo me voy ahí Estás tú que me voy con Soledad Me voy con Ricardo Montaño O con Mauro Ricky Pues estamos, vamos Me voy con Lali Pero vamos Es que ni me lo pienso Es que... Cero dudas O sea No es que los otros tienen más recorrido Cero dudas Me voy con Lali Aunque sea para irnos de cervezas No, mira, es que... Yo en el grupo de Lali Lali me dice Oye, mira Lu, tenemos que practicar Porque llevamos ya unos días sin practicar Y yo ¿Nos vamos a tomar unas cervecitas? Lali Dale Venga, nos vamos Y cantar Bueno, afinamos Muchas veces Ah, mira Bueno Bueno No, la Soledad también Y Lali también Ay, sí Lo juro que sí Dios mío ¿Qué más la estoy pasando? Me voy con Lali Escuchame una cosa Bueno, nosotros ¿Cómo te llamas, por favor? Santi Santi Ay, el micrófono Creía que era mudo Yo empecé a hacer así Y digo yo Es mudo Pero ¿Cómo va a ser mudo Lu Si estaba cantando? Yo a veces De verdad Que no sé No me cago encima Porque tengo el Sphinter Y me funciona Pero si no Me cagaría encima ¿Y cuántos años tenés, Santi? 19 años Así que te invito al Team Lali Tengo una chaquita increíble Para darte Que me la tiran de atrás Team Lali Tiene un voz a Ron, eh Te lo pide Que no sé Está Soledad Y me voy a ir con Lali ¡Obvio! Es que no me extrañaría Que en el segundo programa Ya esté todo el equipo de Lali hecho Porque todo el mundo Se va a ir con Lali Te quiero abrazar Te quiero abrazar No, no podemos abrazar No, no me Primero ponete la chaqueta Así en los hombros Están todos muy locos No es tuya O sea, yo no quiero No vaya a rastre La van a devolver Yo te digo una cosa ¿Hiciste de mí? Hice de vos ¿Puedes hacer una inter... ¿Puedes invitarme acá en cámara? Sí A ver ¿Cómo? Hace imitaciones Y va a invitar a Lali Ah, eso sí Eso sí que lo hace Eso sí que lo hace Cabrón Eso sí que lo hace 5, 6, 7 y De corazón Que me pasó algo Cuando me di vuelta Y te vi Pero en almas como la tuya Vale, o sea Los mejores momentos son Dos tonterías Y este tío todo el rato ¿No? Porque se va a acabar el vídeo ya La verdad Decía yo que no podía ser Que no hay que... Que diera tantas vueltas Yo me encuentro Yo en tu libertad En tu forma de ser En tu manera de expresar Lo que sos Me veo El objetivo del universo Y porque me dio ese lugar a mí Es para hacer brillar gente Con tu espíritu Gente que sienta Que puede cantar Hostias Lali Joder, como nos hemos puesto En un momento, ¿no? El universo me ha puesto aquí Para tal... Claro, normalmente está llorando Voy a llorar hasta yo Con lo que está diciendo La canción soy Con mucho orgullo De quien es Veo todo eso en vos Te quiero agradecer de corazón Que me hayas elegido Hermoso eso Muy bien Vas a brillar Es una estrella Ya hoy Ya hoy Bienvenidos Todos sabíamos Todos sabíamos Todos sabíamos Lali O sea, tienes Mucho... Boy Ay, te desmayaste Boy atrapada Madre mía, chavales Bueno, espero que haya Más momentos Me los vais pasando Vale, en cuanto haya Más momentos de Lali La voz Nada es para siempre Hostias Bueno, me vais diciendo A vosotros Es que tengo ganas De ver esto Sky Rojo 2 Trailer oficial ¿Cómo acabó Sky Rojo? Pues no me acuerdo ¿Qué pasó? Dispararon a Lali O sea, a... Wendy Era Wendy, ¿no? Disparó a Wendy Y claro Te lo dejan ahí Como que va a morir Mis huevos Me apuesto lo que queráis A que no muere Es más Si muere y sale Si muere y sale De la serie Lo cual dudo No voy a ver la serie O sea, yo solo veo Esta serie Por Lali Bueno, un poco por mí El ejercicio de este también Pero... Me da igual un poco Es Lali Si no está Lali No la veo Lo voy a ir parando Poco a poco, eh Para analizar todo Perdóname, eh Dicen que cuando estás A punto de morir Ves pasar las imágenes De tu vida A gran velocidad Lo que yo creía Que era el final En realidad Era el principio Me sentí a la puta ama Se llama... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Ahora van de... ¿Ahora van de pistoleras? Uy, cabrón Va a estar bien La segunda temporada, eh Consiste básicamente En querer hacer daño A quien te lo hizo Yo voy con vos O vamos todas O no va ninguna Nos han herido Nos han humillado Bueno, ya sale que está viva, ¿no, Lali? O sea, ya... O sea... Vamos, dudo que sean flashbacks Ya está viva No Tranquilo, Cristian No me dispare, ¿sí? Al suelo ¡Sí! ¡Me jodis, por favor! ¡Me vas a callar la puta boca! Y te vas a dejar de quejar ¡I am the hunter! ¡Puff! ¡Uf! ¡Me vas a dejar de quejar! ¡I am the hunter! No, cabrón ¡Ay, lali, 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 lali! ¡Que vas, flow! Harley Quinn ¡Ay, lali, lali, lali! ¡Por favor! Ya está Es que la tengo que ver Eso estaban teniendo un accidente, ¿eh? Dile adiós, anda No te caes muerto delante de ella Este no es el de la Casa de Papel Escúchame Este no es el de la Casa de Papel Que hacía de agente infiltrado Que era calvito así Que les disparaba a todos Fíjate, si es una peluca Eso se ve ¿Os acordáis? Espera, perdón ¿Os acordáis de la Casa de Papel? Y en la última temporada Porque hay uno que se mete dentro Y ta, ta, ta Y mata No voy a decir nada Por si es un spoiler Y no Bueno, se lo hace mucho también Verola No voy a decirlo Pero Mata Mata a gente Por ahí, supongo A ver, a ver Pero esto Esto es A ver, a ver ¿En qué se ha convertido esto? ¿En huir De estos que se quiere matar? A ir a por ellos Y Pues habla de mierda Que había ahí Bombas, granadas Pero qué sé Les va a ayudar él Me gusta esto Me gusta mucho Que metan otro personaje Que sea tío Y que les ayude a ellas Y que sea un poquito Pringadillo Parece que es un poco Pringadillo, ¿no? En plan Me tengo que hacer esto ahora Venga, vale Lo hago Y se viene el 3 Y el 4 O sea, va a haber muchos Es que es rojo ¡23 de julio! ¿Qué dices? Eso es nada Ay, amiga Ay, no tengo Netflix yo Qué putada Bueno, da igual Da igual Ya me la veré Bueno, ya veré Chavales Espero que os haya gustado Recordad Hoy es día de Lali Full Full Lali Pero bueno Muy rico A mí me ha gustado mucho La verdad Me ha encantado reaccionar A estas 3 cositas Espero que os haya gustado Comentarios En la cual ocurrimos Suscríbete si les apetece Me siguen por estos lados Discord, Spotify, Play Y nos vemos en la siguiente Vídeo reacción Un besito Nos vemos ¡Suscríbete si les apetece!